Venga, empieza. Espérate que me queda uno bueno. Sí, sí, sí. Creo que está el punto. Pero no te preocupes. Ven ahora, tu mundo. Pero no te salgas, José Miguel. Ya, ya, es que sí, se va yendo. ¿Ya lo he intentado dos veces? Sí. Venga, ahora con la izquierda. La izquierda no sale bien. Venga, con la izquierda. ¿Estas gafas son tuyas, Miriam? No, son mías, son mías. Vale, vale, sigue. ¿Has firmado, Miriam? Sí. Miriam, no me acuerdo de la pregunta. Vargas, está bien. Está bien. Ahora con tres, venga. Ah, sí, yo había te firmado. Ah, bueno, el que firmaste a la izquierda. Sí. Ha hecho ya, ha intentado dos veces. ¿Cuánto te sale más o menos? Sale en día de repetición o así. Prueba la otra vez. Mami. Eh, Mami. ¡Mami! Mami, es de la cosa. Y ya necesitan también el... Que tengo aquí el... Dale, dale, dale. A ver, dale. Sí, sí, se la dejó... Son ocho ojos que tenía, ¿verdad? Ocho ojos. Ah, gracias. Vale. Ahora en la zona del bosu. Con tres encima del bosu. Y se lo dejo ya preparado para el compañero, porque el grupo necesitaba algo, ¿verdad? Sí. Puede. Es que como había igual, no hace nada, no hay otra técnica en el agua de la mano. Vale. Perfecto. Ahí. 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 Ahí un poco esto, ¿ví? Ahí. Ahí. ¿Otra cosa que sepas con bote o algo? ¿No has probado nada? Si no, con tres me salen de la petición y un poquito no he puesto mi casa.